hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar yo soy sandy y en el día de hoy quiero compartirles la decoración de la sala y el comedor así que te invito para que tú también le des ese toque de elegancia sencillez de vida a tu sala para este verano así que vamos a comenzar vamos a comenzar aquí en el comedor y pondré este caminito de mesa de color gris es de una telita satinada este ya lo tenía ya lo he usado en algunos otros vídeos anteriormente pero ahora quería este color neutral para hacer un arreglo floral voy a usar este jarrón de vidrio también voy a usar unas florecitas en color fucsia que ese es el color que le quiero dar para que se vea alegre y bonito y también voy a usar unas piedritas acrílicas en la parte de abajo voy a ponerle también un poquito de agua y también el alimento de las flores para poder empezar a hacer el arreglo floral y cuando empiezo a hacer estos tipos de arreglo con florecitas naturales aquí estoy usando rosas siempre me gusta cortarle las hojitas como las que estén como más abajo porque estas hojas ensucian mucho el agua y te duran menos las flores también voy a cortar una que otra para que así me dé el tamaño también usaré estas otras que estas son el aliento de bebé y voy a usar unas que son verdes también se llaman rosco me gusta empezar a poner las rositas que son más altas en la parte del medio porque no lo voy a hacer como para un solo lado sino que sea como redondeado para que así en el comedor se pueda ver por todos los lados bonito entonces ya después si corte algunas otras rositas y las puse más bajito lo mismo que la lluvia de bebé o nubecita que le dicen algunos también le puse también ramas verdes para que le diera vida se viera muy bonito cualquier color que le des a tu casa con flores siempre trata de usar en las ramas verdes porque queda súper lindo ahora entonces este arreglo floral es el que voy a poner como centro de mesa ahí en el medio del camino de la mesa quiero decorar también con estos candelabros que son en metal tienen un aro ovalado y una velita eléctrica en el medio súper fácil de armar solamente le atornillas en la parte de abajo la base y listo este los compré en ikea yo les enseñé este vídeo en unas compras anteriormente hace como unos dos meses pero lo compré en oferta y me parecieron súper lindos elegantes nomás los mueves un poquito y se encienden y ya los aflojas otro poquito y ya se apagan compré dos de ellos entonces pondré otro al otro lado también voy a arreglar la mesa como para una cena y voy a usar este platito cargador de vidrio transparente con el borde dorado con un plato en color blanco lo haré a un ladito porque quiero enseñarles cómo pueden hacer con estas servilletas satinadas le pueden hacer unas figuras o formas de flor éstas las pedí por amazon como por cinco o seis dólares y lo que vamos a hacer es doblar las dos puntas después vas a doblar tres veces ahí en la partecita esta y de una punta vas a empezar a enrollar bien apretadito le vas dando vuelta muchísimas vueltas ahí de lado a lado lo van haciendo con mucha paciencia esto está súper fácil y queda con un resultado muy bonito sobre todo para las cenas para los almuerzos así bien elegantes y ya le vas a meter como por un ladito la punta para que quede apretado y no se vaya a desbaratar lo pones en la mesa y las puntas las vas a abrir poquito a poquito las vas abriendo bien y ya volteas la flor así pero una vez que lo pongas en el plato muchas veces no se sostiene entonces vamos a usar el aro este que se usa para las servilletas y ya queda ahí le van a abrir en la parte del medio para que se abran como los pétalos así que le voy a hacer eso a todo aquí alrededor de la mesa para que se vea bonita elegante la quería decorar así eso sí no voy a poner copas pero si los cubiertos estas servilletas las puedes ordenar por amazon tienen de tela satinada telas opacas de todos los colores yo les voy a dejar aquí abajo el enlace para darle un poquito de color voy a usar estas florecitas pero las voy a quitar del tallo voy a poner una a un lado de la servilleta y otras lo otro lado en el plato para que se vea así como muy colorido muy alegre muy bonito se lo voy a hacer a todos ahí alrededor solamente puse cuatro platos aunque está mesas para seis pero no estoy usando las dos sillas laterales enseguida voy a poner los cubiertos y los voy a poner de color dorado pondré el cuchillo la cuchara el tenedor pequeño y el tenedor grande también recuerda que el cuchillo siempre va al lado derecho y también la cuchara pero el cuchillo va con la parte del filo hacia adentro y en el otro lado va al tenedor de la ensalada y el tenedor de la entrada principal ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a hacer otro arreglo floral con este jarrón blanco y voy a usar ramas y estas orquídeas de color fucsia si ustedes pueden notar las orquídeas tengo dos de un color fucsia como más clarito y tengo otras que son un color fucsia como más moraditas más fuertes no quería en realidad mezclarlas porque pensé que no se iba a ver bien y de verdad que me sorprendí que quedó súper bonito también este arreglo floral este lo voy a poner encima de la chimenea a un ladito en seguida de ese jarrón voy a poner otro jarrón que lo compramos en una tienda de segunda mano y aquí en el canal hicimos esta terminación como marmoleada él tiene tapita y todo así es de que no botes tus decoraciones viejitas sino dales otra oportunidad y transformalas aquí al otro lado de la chimenea voy a poner tres candelabros también en color dorado de tres diferentes tamaños le voy a poner sus velitas en color blanco estos candelabros traen como un vasito como una protección de vidrio alrededor que uno pone ahí y mira se ven súper lindos no son transparentes sino como de un color ahumado para la mesa de la sala quiero una decoración minimalista y como para un ladito entonces pondré este jarrón en color blanco también voy a poner este libro de Tom Ford y pedí por Amazon este otro libro que es la portada en color fucsia de Eve in St. Lorraine Style y este libro no es de decoraciones sino es de pues de bosquejos de ropa más que nada de vestidos y trajes lo más de lindos entonces ahí encima voy a poner una decoración que compré el año pasado súper linda y es este pescado bien bonito en color blanco a mí me encantó este lo compré en una tienda local aquí en Miami y ahí mismo sobre los libros voy a poner unas gafas en metal que son pues muy alusivas a las decoraciones de verano en la parte del sofá voy a poner estos dos cojines que son grandes son 20 por 20 blanco con una franjita dorada y también pedí estas cubiertas que son en terciopelo las pedí más que nada porque no tengo este color son súper económicas por Amazon pagué 11 dólares por las dos y estas tienen la cremallera escondida no tienen nada de diseño ni nada ya con el color creo que se ve súper lindo y el tamaño es 18 pulgadas por 18 vea qué belleza esto le da mucho color y es una forma muy fácil de añadirle color a tu casa cuando tú tienes colores neutrales aquí en esta silla pondré este cojincito con una cubierta dorada esas sillas compré en Colombia y pondré este otro en el otro sofá ahora voy a decorar aquí la mesa lateral con esta bandeja que también fue hecha aquí en el canal con un platito, flores y también con la terminación de mármol ahí encima voy a poner una piñita blanco y dorada esta la tengo ya hace tiempo me parece que la compré en la tienda Ross y a un ladito voy a poner una velita aromática esta es también con el olor a orquídea súper rico me encantó cuando la vi porque sabía que me iba a salir con el resto de las decoraciones y en la parte de abajo de la mesa voy a poner dos jarrones que también los decoramos aquí en el canal ¡Gracias! 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 amigos espero que les haya gustado muchísimo el video y que te puedas motivar e inspirar para que decores tu hogar así es de que nos estaremos viendo si Dios quiere en un siguiente video recuerda regalarme un like antes de irte ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!